Color, formas y abstracción son los trazos que invaden algunas de las paredes de la Universitat Politècnica de València. Una irresistible atracción para la comunidad universitaria y para los visitantes que quieren conocer cómo se realiza el arte urbano en tiempo real. Conforme voy avanzando se acerca más gente. Al principio no venía mucha, pero ya sacas el spray, metes color y se acerca más gente a hablar. La décima edición del Festival de Arte Urbano Poliniza ha llegado un año más con la primavera a la UPV. Este año participan 45 artistas pictóricos nacionales e internacionales como el mexicano Caguamo, Roberto Ceredú, de Italia, H101 y Espogo de Badalona y alumnos de la Asignatura de Pintura y Entorno y del Máster de Producción Artística. En esta ocasión Steve, Juro y Hope son tres artistas que habían estado en ediciones anteriores y que consideramos que era interesante volver a contar con ellos. Pero Poliniza, que se alargará durante toda la semana, es más que pintura. Se ha organizado el mercado de fanzines Yabra Capoira, Performance, Skyline y Menudo Poliniza para los más pequeños, que realizarán visitas guiadas por los espacios donde se realizan las intervenciones. Un festival que ya ha hecho un nombre entre los artistas. Aportarme, sobre todo, compartir con los compañeros, con los otros artistas y, bueno, pues también incluso interactuar con la gente, que venga, que te pregunte, enseñarles también en qué consiste la pintura, lo que yo quiero transmitir. Una cita que supone una gran posibilidad para los estudiantes de la Facultad de Bellas Artes de la Universitat Politècnica de València. Tener la oportunidad de ver trabajar en directo a profesionales que tienen ya una trayectoria, una experiencia, un reconocimiento y ver cómo ellos se desenvuelven directamente ante un muro de considerables dimensiones. Creo que es una oportunidad muy buena, sobre todo para los alumnos que están empezando, de ver cómo la importancia que realmente esto tiene. Porque igual te imaginas graffiti y lo consideras algo como más marginal cuando no estás familiarizado con el término. Pero un festival así ayuda a ver que no tiene nada que ver con eso, que es un modo de expresión más y que está muy arraigado en nuestra cultura. Hasta el viernes tienes la oportunidad de ver a los artistas en plena actividad. Después su obra tiene un año de caducidad. Hasta la siguiente edición de Poliniza. ¡Suscríbete al canal!